Hermosa casa en venta en Teglipaya, en el condominio La Villita. Cuenta con todos los servicios instalados. Entre sus ambientes, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, estar familiar, cocina con cajonaría alta y baja, despensa y comedor de diario, living comedor, sala estar, baño compartido. Además, la casa cuenta con barrillero techado, con estar familiar. Garaje para dos vehículos, como áreas comunes, piscina y parrillero, cerca de colegios, centros médicos, farmacias y canchas deportivas. Con excelente acceso a transporte público, el precio, 185 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.